Voy a cantar un corrido a Jalisco, de nombre Oscar Huerta, Doña Rosario y Porfirio le dieron la vida, creció en la pobreza, desde muy niño soñaba triunfar en la vida y lo logró Oscar Huerta. Ahí le va con Pablo Oscar y a toda la familia Huerta, parientes de Vierro Pasayula. Se fue para Estados Unidos, soñando triunfar y ayudar a la gente. Hoy que lo pudo lograr, sueña de Sayula con ser presidente. Las obras de caridad han sido bastantes las que Oscar realiza, andadores para niños y sillas de ruedas al que necesitas. Y arriba Sayula, parientes, vámonos al monte con Pablo Oscar y el Ruejo. Mucha gente lo conoce y saben que tiene noble el corazón. A todos tiende la mano, un gran ser humano que no hace distinción. Su esposa Quicho es igual, María Huerta el nombre como el bondadosa. Un día regreso a Sayula y se llevo de ahí la mujer más hermosa. Y ahí le voy un saludo para toda la familia Huerta, los parientes y el Ruejo, puro tigre, la Sierra Huerta. Y Bonibet son sus hijas y son de su casa la gran alegría. Y para que nada les falte, formó el Oscar Mojo en la compañía. Él quiere mucho a su gente y será presidente un día de Sayula. Para cambiar la pobreza, subir Oscar Huerta bien a las alturas. Y ahí le voy un saludo para toda la familia Huerta, a los hermanos de mi compa Oscar. Y hierro pa'l monte, California, mi compa Porfirio, puro tigre, la Sierra Huerta. Tiene muchas propiedades porque Dios le da al que lo merece. Es bien sencillo y humano, él no es presumido, pa' nada se crece. Ya me voy, ya me despido, yo soy el tigrillo del mero Amarcueca. Le cante yo un gallo fino al más fino amigo de nombre Oscar Huerta. Le cante yo un gallo fino al más fino aquí. Gracias por ver el video.